El sol se ríen del invierno De dos pequeñas te ríen Le hemos hecho otra un pal tiempo Mi cura es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arruña como el viento Soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser Que conozco cada línea de tu mano Y que te cuida y camina al lado Todo cambiará por ti Paga este amor por ti